¿Qué tal amigos televidentes? Sean bienvenidos a nuestro primer resumen semanal correspondiente a este 2018. Para mí es un gusto poderles presentar los hechos de mayor relevancia ocurrido durante las ediciones del miércoles 3 al viernes 5 de enero. De inmediato les presentamos el detalle de nuestras informaciones. Vamos a inicio a nuestro primer resumen semanal de este 2018 con las informaciones correspondientes al día miércoles 3 de enero. Donde les presentamos un resumen sobre los últimos accidentes de tránsito siendo una de las principales causas de estos incidentes, el irrespetar las señales. Las primeras 72 horas del año nuevo han dejado personas lesionadas a causa del accidente de tránsito. El primero registrado en el municipio de Estelí en este 2018 fue en el barrio Arlenziú, donde el joven Romer Joel Calderón resultó con golpes de consideración al volcarse en el vehículo que conducía en el sector de la escuela normal Mirna Mairena. Este viajaba en un vehículo y perdió el control pues colisionó con un árbol, un vehículo marca Suzuki, placa 19-9001, colisionó con un árbol de acacia. Y resultó con un politraumatismo grave, se atendió, se le dio la atención para hospitalar y se trasladó al hospital. Otro accidente que dieron atención a las unidades de rescate se registró este martes en el sector de La Casita, al sur de la ciudad, donde un motorizado colisionó la parte trasera de una camioneta. Hace nada, parece que el otro vehículo le frenó de repente, salió a la izquierda y yo salí también detrás de él. Y cuando sentí fue el golpe, gracias a Dios no pasó nada. Al llegar, contratamos que era positivo, una colisión por alcance, donde salió lesionado un joven motorizado, ¿verdad? Representaba politraumatismo más hipertensión arterial, entonces se decidió trasladar a la oficina San Juan de Dios para que sea valorado por los galinos de turno. Los agentes de tránsito de igual forma dieron atención a un accidente registrado en el sector del Autolote del Norte, donde dos motorizados se vieron involucrados. En este accidente no se registraron personas lesionadas, solo daños materiales. Les informó Helen Solís. Y habitantes de 20 barrios y comunidades del municipio de Estelín participaron en el último cabildo consultivo durante el 2017 para conocer sobre la inversión social que se estará ejecutando durante este año. Mediante una asamblea consultiva, líderes y habitantes de diferentes puntos de Estelín presentaron algunas demandas que deben ser tomadas en cuenta en el presupuesto municipal 2018. Ustedes han expresado algunas necesidades y prioridades que realmente tenemos que atenderlas de manera complementaria. Tenemos que unirnos, articular esfuerzos. A ver si lo hacen un paso para dos comunidades, la comunidad Buenavista y las Cámaras. La comunidad Las Torres solicitó la reparación de 14 kilómetros de camino y la trinificación para este año, sin obviar el aporte de algunos proyectos ejecutados a lo largo del 2017. Pensamos que está bien que hayan tomado en cuenta el problema de nosotros que ha sido que nos hemos hecho las gestiones necesarias para que se nos apoye con nuestra comunidad. En este cabildo el alcalde Francisco Valenzuela indicó que el barrio Los Ángeles presenta dificultades en el proyecto de aguas pluviales por su topografía y ya se ha incluido en las prioridades a trabajar. Hay un problema con el alcantarillado sanitario por los niveles y hay un problema con las aguas pluviales, precisamente por la topografía que es muy plana, pues no evacúa de forma rápida, pero ahí se puede resolver con cunetas, se puede resolver con mejoramiento de calles adoquinadas y vamos a echar mano de eso. Según las autoridades municipales, las comunidades del sur cerraron el 2017 con proyectos de gran relevancia como agua y energía eléctrica, así como el avance en la construcción de la primera etapa del andén peatonal para que los estudiantes transiten de manera segura. Les informó Helen Solís. Y según el último informe brindado por el Ministerio de Salud, la implementación de constantes jornadas de abatización y fumigación permitieron reducir los casos positivos de dengue durante el 2017 en comparación a otros años. Debido a los casos de dengue que tuvieron un gran repunte en el año 2016 a nivel de Esteli, el Ministerio de Salud en el 2017 pasó combatiendo el mosquito Aedes aegyptis para erradicar el dengue, zika y chikungunya. Y gracias a esto, las cifras son más que alentadoras y reflejan que los casos disminuyeron en casi un 95% en relación al 2016. Los resultados obtenidos del 2017 en comparación al 2016 fueron bien aceptables porque sinceramente en la cuestión de zika, chikungunya, en el año 2017 no hubieron casos. Sobre el caso de dengue en el municipio hubo un descenso del 95% en comparación al año 2016. Para mantener estas cifras bajas, el Ministerio de Salud pasó el fin de año en constante y permanente vigilancia epidemiológica ante cualquier caso y que no se fuesen a complicar en Esteli. Se usaron estrategias y las estrategias resultaron y en este año se van a seguir usando estrategias. Como te dije anteriormente, la relación de casas cerradas sube y baja porque a veces la gente sale fuera del país, unos que trabajan, pero las estrategias van a usar al Ministerio de Salud para evitar que queden casas cerradas. El MINSA logró una reducción de casos de dengue gracias a la capacidad organizativa y participativa de las familias que ejecutaron la eliminación y destrucción de los crederos en los recipientes no útiles que pueden estar en las viviendas, comunidades y barrios. Gracias a las intervenciones oportunas y ampliadas en todos los controles de foco en coordinación con la población en general, con todo el Ministerio de Salud, la población en general, el gabinete, las instituciones que apoyaron también, privado, la alcaldía que estuvo también al frente, todo en conjunto se hizo trabajo y están los resultados satisfactorios. Elmo Marcelo Murillo manifestó que siempre es importante que la población apoye al MINSA en las actividades relacionadas con el control del vector, transmisor del dengue, zika y chikungunya, facilitando el acceso a sus viviendas para fumigar y abatizar. Con imágenes de Kevin Figueroa, para el Noticiero Telenorte les informó Harold Olivas. La mayoría de comerciantes de pólvora han iniciado a desinstalar sus tramos, reportando ventas exitosas durante la temporada navideña y de fin de año. Los seis tramos de pólvora que fueron autorizados en el municipio de Estelí reportan excelentes ventas en las festividades de Navidad y fin de año. Esto les ha permitido mejorar la economía de sus familias. Pues este año estuvo bueno, siempre al principio estuvo fría la venta, uno no esperaba buenas ventas, pero gracias a Dios al final salimos bien, hubo mucha demanda y pues todo fue un éxito a todos, a todos nos fue bien. Las buenas ventas, sumado a la escasez de producto, ha llevado a que los comerciantes inicien a desinstalar sus tramos, con la satisfacción de haber cerrado el 2017 sin incidentes. Dos no hemos ido ya, dos se van mañana, ya entonces así vamos por partes, quitando por el peligro. Para nosotros es perfecto que la gente tome sus medidas y nosotros también. Vivimos encima de la gente que los padres que andaban con sus menores, ellos eran responsables, que no dejaran que estuvieran tocando la pólvora, para evitar así mucho incidente y gracias a Dios pues fue un éxito. De los seis tramos, solo uno mantendrá producto hasta el 6 de enero, día de reyes y fecha en que se vence el permiso. El 31, 24, pues suben los precios, pero ya ahorita en enero los ponemos más favorables. En cuentes tenemos a 250 y a 150 a la docena. Morteros a 250 a la docena, a 200, 180. A partir de esta semana, los comerciantes iniciarán en otras actividades económicas, como es la venta de frutas, una buena opción y de gran demanda en los primeros meses del año. Les informó Helen Solís. Avanzamos rápidamente con lo más destacado del día jueves, donde les presentamos que la inversión local permitió el crecimiento económico del municipio de Estelí, se mantuviera a buen ritmo durante el año 2017. La economía del diamante de la Segovia mantuvo un comportamiento favorable durante el 2017, según el presidente de la Cámara de Comercio, Ricardo Ruiz, quienes consideran que a pesar de múltiples factores, el sector comercio reportó buenas ventas en los últimos meses del año. Pero si hablamos de meses específicos, el 2017 de diciembre, que fueron los meses buenos, que son aguinaldo y movimiento, pues se mejoró, se mantienen iguales, pues. Hay un equilibrio de que sí se mantuvo. Un aspecto favorable para Estelí es el crecimiento del sector tabaco, una de las principales fuentes de empleo que, además de generar ingresos en el mercado local, figura entre los rubros de exportación más importantes a nivel nacional. Si te fijas, hay nuevas empresas, hay nuevas inversiones, la gente no deja de invertir, el sector tabaco está invirtiendo. Significa que es un punto satisfactorio para nosotros de que se va a mover plata en este Lí, hay fuentes de empleo, habiendo fuentes de empleo hay movimiento de dinero, y eso nos viene a beneficiar al sector, lo que es el comercio. La apertura de pequeñas y medianas empresas fue otro elemento muy notorio en el diamante de las Segovias durante este año. Todos tenemos derecho a trabajar, que ánimo, que todo mundo salga, que innove, el mercado es libre para todos, y que poniéndole esfuerzo, desempeño, vamos a salir adelante. El clima de negocio y la confianza de los inversionistas ha sido un factor fundamental para el crecimiento económico de Estelí, reconocido como la capital del norte por su notorio desarrollo. Les informó Helen Solís. Y a partir de la próxima semana el Ministerio de Educación dará inicio a los cursos escolares de inglés y de deportes en la Escuela Sotero Rodríguez. ¿Cómo puede inscribir a sus hijos? Se los damos a conocer en el siguiente informe. Desde este próximo lunes 8 de enero el Ministerio de Educación en el municipio de Estelí dará inicio a los cursos libres de verano, mismos que culminarán el próximo 26 de enero, y que brindará a los estudiantes desarrollar habilidades, manualidades, danza, deportes y en el idioma inglés. Ya es el tercer año consecutivo que vamos desarrollando los cursos libres, ¿verdad? En este caso lo estamos llamando de recreación. Por el tiempo que tienen los muchachos estar en vacaciones, pues el Ministerio de Educación, a través del gobierno central, pues se está dando esa opción, que tengan ellos la oportunidad de recrearse sanamente a través del deporte, a través de danza. Los cursos serán impartidos de 9 a 11 de la mañana y por la tarde de 3 a 5 todos los días en el Centro Escolar Sotero Rodríguez. Además, se contará con la colaboración de las academias municipales de deportes, como la de béisbol, boxeo y otras disciplinas. Hemos tratado de concentrarlo en un centro, en este caso la Sotero Rodríguez, ¿verdad? Ahí tenemos los deportes de conjunto, como es el voleibol, el baloncesto y también los cursos de arte y manualidades, ¿verdad? Y cultura también que tenemos ahí. Mientras que nos estamos apoyando de las diferentes academias que tiene la alcaldía, en el caso de boxeo, ¿verdad? Con la escuela municipal de boxeo, la escuela de lucha, la escuela de taekwondo y también hemos incluido el béisbol. Entre los diferentes cursos que se están ofreciendo está el de danza y el deporte de béisbol en la Faremesteli, también el ajedrez en el Hotel Arcos y el reforzamiento en inglés en vista que esta ruta se ha venido llevando como segundo idioma y que se iniciará a impartir desde primer grado. El ajedrez, ¿verdad? Está dentro de las nueve disciplinas deportivas que estamos implementando. Esta vez está libre, pues, desde la edad de seis años hasta dieciocho, pues, que comprende el área, la parte escolar. Específicamente la materia solamente en inglés, ¿verdad? Como sabemos, este año se va a implementar desde primer grado y realmente se ha ido dando de auge, de importancia a esta asignatura y la dificultad que presentan los mismos estudiantes, pues, también se va a tener en la escuela Sotero Rodríguez. El curso de inglés van a estar dos maestros ayudándonos, ¿verdad? Con este curso esperamos, dependiendo de la cantidad de estudiantes que tengamos, poder ampliarlo a otro centro. Para el MINET, el objetivo de estos cursos es fortalecer más los conocimientos en los estudiantes y a la vez entretenerlos y que se olviden de las cosas malas. Además, se está incluyendo a niños y niñas y jóvenes con discapacidad. Con imágenes de Kevin Figueroa, para el Noticiero Telenorte, les informó Harold Olivas. Y el Ministerio de Educación realizó la entrega de materiales de limpieza a los 96 centros escolares públicos de las zonas rurales y urbanas de la ciudad de Estelí. Con el objetivo que tanto los y las docentes del municipio de Estelí, así como los mismos estudiantes, se encuentren rodeados de un ambiente limpio y agradable, el Ministerio de Educación realizó la entrega de materiales de limpieza a 96 centros públicos, tanto de la zona urbana como rural. Nos encomendaron en sí a darle un buen recibimiento a los maestros, ¿verdad? Y dicho sea de paso a los estudiantes, en este nuevo año escolar estamos pues haciendo formal entrega de lo que son materiales de limpieza. Dentro de ello incluye lo que es asistín, cloro, mechas de lampazo, detergente, paste de fibra verde y sus respectivos guantes, ¿verdad? Esto viene para fortalecer lo que es la calidad de la educación, ¿verdad? Dentro de un ambiente limpio para los estudiantes recibirlo. Esperamos pues que sea de buen uso en los centros, en cada centro educativo de nuestro municipio. Dichos materiales son entregados dos veces al año, los cuales son distribuidos por centros de educación para que estos mantengan las escuelas limpias permanentemente y que también los estudiantes vivan en ambientes sanos. Ya los centros públicos urbanos ya los retiraron, ¿verdad? Solo estamos ahorita partiendo de la buena voluntad que tienen los maestros. Sabemos que están en periodo de vacaciones, pero los de la zona rural, pues si usted ve, es que estamos haciendo entrega hoy, ¿verdad? Hoy y mañana precisamente pensamos terminar con esto. Para todas las escuelas de los centros públicos del municipio. Esta ya es una primera entrega y esperamos pues contar con otra segunda, medio año, para también tener un ambiente limpio durante el año escolar 2018. El Ministerio de Educación inició la entrega a los centros públicos de la zona urbana y concluyó con los centros de la zona rural. Con imágenes de Kevin Figueroa, para el Noticiero Telenorte les informó Harold Olivas. Para finalizar nuestro primer resumen semanal, les presentamos lo más destacado del día viernes, fecha que se realizó el acto de juramentación de las nuevas autoridades municipales del departamento de Esteli. Los alcaldes y vicealcaldes de la región segoviana que fueron electos el pasado 5 de noviembre en los 27 municipios de los departamentos de Esteli, Madrid y Nueva Segovia fueron certificados por parte de las autoridades del Consejo Supremo Electoral. Realmente para nosotros es un momento muy importante de mucha trascendencia y a pesar de que estos son actos sencillos, revisten una gran importancia porque estamos respondiendo ante la voluntad del pueblo de Nicaragua de juramentar los electos que salieron en las elecciones municipales. Entonces nuevamente felicitarlos, quedar convocados a ese espíritu de trabajo, quedar convocados a esa manifestación de cariño, de amor por los electores, por las comunidades, por los pueblos que votaron por ustedes, para que ya una vez estén en funciones, podamos empezar a trabajar en equipo, en unidad. Las nuevas autoridades, tras recibir sus certificados, que los acredita como alcaldes, vicealcaldes y concejales, fueron juramentados con la promesa de ley por parte de la magistrada Mayra Salinas. ¿Prometéis solemnemente ante Dios, la patria, nuestros héroes nacionales y por vuestro honor, respetar la constitución y las leyes, los derechos y las libertades del pueblo y cumplir fielmente y a conciencia los deberes del cargo para el que han sido electos? Sí. Si así lo hicieres, que la patria os lo reconozca, sino que ella os lo demande y os haga responsables. Felicidades a todos y a todas. Los retos son grandes, las exigencias son mayores, y la obligación de nosotros es comportarnos a la altura como son esas exigencias. Tenga la plena seguridad que primero Dios, vamos a cumplirle como lo hemos venido cumpliendo, con dificultades, con problemas, pero hemos venido cumpliendo porque no todo está resuelto, pues de hecho tendríamos que ser humildes en reconocer que nos hacen muchas cosas por hacer. Para los electos a través del voto popular, este paso es de mucha importancia, pues tendrán la oportunidad de gobernar en sus municipios y dar solución a las demandas. Estamos iniciando a asumir este reto, es un reto de servicio público, una misión de servicio para la comunidad, y nosotros pues en la cabecera departamental de Madrid, pues estamos aquí, muy contentos, muy agradecidos y pidiéndole a Dios que nos ayude en este periodo. La acreditación es un compromiso más, donde hoy estamos juramentándonos, sobre todo ante nuestro pueblo, ante nuestro pueblo, donde hay más compromiso de seguir trabajando en unidad, seguir trabajando en esa alianza. A nivel regional, fueron acreditadas 994 personas, quienes tomarán posesión de sus cargos el próximo 22 de enero, según lo establece el calendario electoral. Con imágenes de Eduard Díaz, les informó Helen Solís. La población que habita en la comunidad Santa Cruz, está haciendo uso de los andenes que fueron construidos a orillas de la carretera Panamericana, esto con el fin de prevenir accidentes de tránsito. La comunidad de Santa Cruz, para este año 2018, contará con más de 400 metros de andenes peatonales, que fueron una demanda histórica de parte de los comunitarios, obra que vendrá a dar mejor acceso a los peatones que a diario circulan por el sector, poniendo en riesgo sus vidas, debido a que por ahí cruza la carretera Panamericana. Todo está ubicado a la orilla de la carretera Panamericana, el flujo vehicular ha ido aumentando día a día, y por este momento, en esta etapa, lo que se construyeron fueron exactamente 426.20 metros lineales de andenes, con un ancho de unos 50 metros. Este proyecto, además, se ejecutó pensando en los más de 20 accidentes de tránsito que han ocurrido en este sector, por lo que a partir de ahora se espera que los ciudadanos hagan uso de este andén, y no pongan en riesgo sus vidas caminando a la orilla de la carretera. Históricamente, ahí la población lo que cuenta es exactamente donde finalizaron los andenes, del Instituto Santa Cruz, 420 metros al norte, está una valla, es una curva bien fuerte, y en esa curva se contabilizan ya 30 accidentes. Entonces estamos esperando, tenemos la fe en Dios, ¿verdad?, que ya con esta construcción de estos andenes, pues ya va a aminorar un poco la situación de los accidentes. Sin embargo, los más de 400 metros de andén no han sido inaugurados aún, ya hay personas inescrupulosas que ya los están utilizando para circular en motocicletas, situación que preocupa a las autoridades, ya que son obras muy costosas y son de beneficio para la población. Hay motorizados que llegan a hacer carreras, esas son carreras ilegales, que le llaman. Esperaban que nosotros nos viniéramos tipo 5 y media, 6 de la tarde, y una vez que nosotros nos íbamos del lugar, llegaban a hacer carreras ahí. Cuando llegábamos al día siguiente, mirábamos la huella en el concreto, donde ellos habían estado, pues, haciendo su juego, su deporte. Pero realmente eso hace daño a la obra. Entonces, si la comunidad no cuida, entonces no van a tener andén para rato. Además, los santacruceños también tendrán una bahía para los autobuses, que estará ubicada frente al instituto de esta comunidad, que también vendrá a descongestionar el tráfico y a la vez garantizar mayor seguridad tanto a estudiantes como a la misma población. Con imágenes de Kevin Figueroa, para el Noticiero Telenorte, les informó Harold Olivas. Y el Ministerio de Salud realizó la entrega de una ambulancia a las autoridades del Hospital Pedro Antonio en la Trinidad, esto con el fin de mejorar la calidad de atención en traslado a la población. Una ambulancia más fue la que llegó al municipio de la Trinidad, entregada por el gobierno central que será destinada para el Hospital General Pedro Altamirano de dicha localidad, que viene a mejorar la calidad de atención en salud para las familias triniteñas y sus alrededores. Estamos entregando esta ambulancia al Hospital de la Trinidad, que era uno de los compromisos que teníamos y que estamos ahora cumpliendo. Estamos claros de que el Hospital Pedro Altamirano, con su capacidad de resolución, necesitaba un equipo de ambulancia nuevo. Dicha ambulancia cuenta con equipos básicos para atención a pacientes. Además, tiene un sistema de comunicación por radio y son todoterreno, de doble tracción para entrar a lugares de difícil acceso vehicular. Una ambulancia nueva, completamente equipada, tiene todos los insumos médicos necesarios para garantizar el traslado de los pacientes en condiciones delicadas. Con esta ambulancia tendremos la capacidad de hacer presencia en accidentes de tránsito y poder estabilizar pacientes desde que estamos en la ambulancia, de tal modo que garantizaremos que lleguen las mejores condiciones a las unidades de salud. Para la alcaldesa de la Trinidad, con esto se demuestra la buena voluntad del gobierno para mejorar la atención en salud de toda la población, que organizaron una caravana por los barrios de la ciudad para demostrar la alegría de recibir esta nueva y equipada ambulancia. Sabemos de que no solamente es un traslado el que el hospital hace a Managua, a Estelí, y este medio de transporte vendrá a facilitar un medio de transporte equipado completamente, verdad, que tiene todas las condiciones óptimas para trasladar un paciente grave en condición de gravedad hacia otra unidad de salud de mayor resolución. La entrega de esta ambulancia en representación del gobierno central la realizaron el director del SILAIS y la alcaldesa del municipio de la Trinidad en el hospital Pedro Altamirano. Con imágenes de Kevin Figueroa, para el Noticiero Telenorte les informó Harold Olivas. Y este lunes 8 de enero darán inicio los cursos de reforzamiento escolar, lo que servirán de apoyo para los estudiantes que estarán haciendo exámenes de reparación el próximo 29 de enero. A partir del próximo lunes 8 de enero inicia el reforzamiento escolar de educación primaria y secundaria en Estelí, cuyo objetivo es preparar a los estudiantes que reprobaron alguna materia para su examen de reparación. El reforzamiento escolar, es importante que nuestros estudiantes se integren al reforzamiento escolar porque ellos van a trabajar con sus respectivos maestros, van a trabajar con las diferentes guías que se les orientaron previo a sus exámenes de reparación. Es importante que ellos vayan claros, no solo científicamente, sino que también ellos vayan confiados a sus exámenes de reparación dependiendo de la materia que van a reparar. Irela Velázquez, asesora pedagógica del MINEDE en esta ciudad, expresó que en la modalidad de secundaria está concentrada la mayor parte de reparaciones. Sin embargo, en primaria ha sido mínima la cantidad de alumnos que realizarán dicho examen. Tenemos más cantidad de estudiantes que van a reparar en secundaria. Las clases que normalmente el estudiante repara más es matemática, recordemos que es una clase bastante compleja para algunos, matemática, lengua y literatura y en este caso ciencias sociales. Recordemos que ciencias sociales es una disciplina que abarca geografía, historia, filosofía en el caso de los grados altos. Y en el caso de primaria es menos la cantidad de estudiantes que van a presentar exámenes de reparación debido a las estrategias que se han utilizado, pero también recordemos que nosotros trabajamos con una unidad pedagógica en primaria que incluye primero, segundo y tercer grado. Estamos hablando de las diferentes estrategias utilizadas. Otro punto importante a mencionar es que el estudiante solo puede reparar dos asignaturas. Ya el estudiante que reprueba con tres clases ya automáticamente va a repetir el año escolar, ¿verdad? Las reparaciones en diferentes centros escolares de Esteli se estarán desarrollando del 29 de enero al 2 de febrero y el examen está basado en 100 puntos. Para Noticiero Telenorte les informó Marta Cecilia Camas. De esta manera hemos llegado al final de nuestro primer resumen semanal de Noticiero Telenorte, esperando poder llevar la información hasta la comodidad de su hogar cada fin de semana en este espacio informativo. Se despide de ustedes Ana Gabriela Cárcamo deseándoles un excelente fin de semana.